Banda, ¿cómo están? Aquí saludándolos una vez más En la cuarta parte de la saga de este video Que le hicimos a esta guitarra Ibanez O Ibanez, como la conocemos comúnmente Ok, se ve, sí se ve De lo que es la calibración del Floyd Rose ¿Qué es lo que tenía? Bueno, lo habían movido mucho según esto A lo que es el Floyd Rose Lo habían movido también en la onda que no quedaba Y que si estaba, que si las cuerdas quedaban muy levantadas Que si esto, que si el otro, pues bueno Hicimos un ajuste y ni siquiera fue al Floyd Rose Cabe resaltar que fue al brazo de la guitarra Que era lo que estaba afectando, estaba pandeada Se lo tuvo que reparar, bueno no reparar, darle un ajuste más bien ¿Sale? Entonces a veces no se dejen engañar con la onda De que es que está bien pateado el Floyd Rose Hay que calibrarlo de aquí, hay que moverle de aquí atrás Y hay que hacerle esto y el otro Este, pues sí, tiene muchos detalles Como se dan cuenta Pero realmente, pues a este no se le tuvo que hacer eso ¿Por qué? Porque solamente era un ajuste de brazo Una vez ajustándole el brazo Que estaba pandeado Quiere decir que estaba como curvo Así Pues las cuerdas por ende le quedaban levantadas Y cosa que una vez enderezándole el brazo Pues ya quedaron a la altura deseada Bueno, en este caso Pues a la altura que deseaba el dueño de la guitarra Sale, ya está tocable Ya quedó chida Pues bueno, vamos a darle una calada Para que escuchen como suena Pues bueno, voy a acomodar aquí la cámara No tengo camadura favorita Entonces para que más o menos se den una idea Y escuchen Y vean como está la onda Ya la había probado en un video anterior Pero bueno Los harmónicos Normalmente los que hace son susaterras salen las guitarras, las cuerdas ya están un poco usadas, están viejas y hay que cambiárselas pero bueno, eso ahorita ya es como lo de menos, lo importante era que las cuerdas estuvieran a la altura de lo que es el brazo los candados todavía no se los pongo, se los voy a poner ya en un ratito más es importante mencionar que esta guitarra la tuvimos que afinar en otro tono que quiere decir, bueno el dueño nos pidió que afinaramos su guitarra en drop d drop dips, bueno por eso se dieron cuenta que estaba tocando como con los dos así entonces bueno, la afinación es bien importante antes de ponerle los candados lleva como dos días tratando de afinarse, bueno de afinarla la onda es de que primero tiene que quedar bien afinada antes de poner los candados porque una vez que se le ponen los candados, bueno para moverlo, es más fácil que se reviente una cuerda, que se desafine entonces por eso es que tenemos esta afinación entonces esto es lo que tenemos ya ahorita de guitarra lista para tocar heavy metal del infierno bueno quien sabe si toca heavy metal del infierno, pero ya esta lista para tocar y bueno banda esto es lo que hacemos con este tipo de guitarras cualquier cosa pues ya saben pueden mandarme sus instrumentos y pues bueno ya iré subiendo más videos con demás instrumentos que han llegado aquí a la oficina me han llegado muy buenos banda así que no se los vayan a perder ya saben cualquier cosa me siguen en el twitter arroba diegopulus chido banda nos estamos viendo sale bye saludo